Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, en este video te voy a presentar un resumen de lo que fue el capítulo 104 y el avance del capítulo 105 del desafío 20 años. El capítulo 104 del desafío comienza mostrando la casa pibe, pues Jerry cuenta cómo pasó de trabajar en un parque a participar en el reality, incluso arriesgó su vida. Vi por su parte relata sus humildes inicios y cómo consiguió comprar su primera casa a los 18 años. El capítulo continúa y pensando en los tres chalecos que se aproximan, en los que mínimo el equipo pibe debe portar uno. Guajira habla sobre quiénes serían sus sentenciados y cómo manejarlo dentro de su escuadra. Durante la llamada, Andrea Serna pide explicaciones a los participantes, indignada por lo ocurrido dentro de la Ciudadela del desafío. La presentadora les revela a los competidores algo de lo que ella se enteró y de lo que necesita conocer los motivos. Ya que Andrea Serna le pregunta a Darlene que cómo está su corazoncito y cómo es posible que ella sea la última en enterarse de la relación con Kratos y que cómo había sucedido. Por su parte, Darlene le confiesa que su relación con Kratos inició durante el break. Seguidamente, en este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Los equipos pibe y Tino lucharían por los servicios de la casa y por el arriendo. Dos hombres y dos mujeres por equipo en el box amarillo. Para ganar la prueba se requirió resistencia, fuerza, puntería y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo pibe nuevamente. Por su parte, el equipo pibe sentenció a la segunda pareja y caerá muerta en el box negro, los cuales fueron Alejo y Luisa. Para este avance del capítulo 105 se vivirán muchas emociones ya que se jugará el gran desafío de sentencia y bienestar. Los equipos pibe y Tino lucharán por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. A estas alturas de la competencia, los equipos salen es a batallar a muerte, ya que cualquier mínimo error puede pasar y pueden perder la prueba. Y lo peor, salir sentenciados y enfrentarse a muerte en el box negro. Para nadie es un secreto que el equipo pibe está arrasando en las pruebas últimamente. De hecho, por diferentes spoilers comentan que el equipo pibe hace otra vez el ciclo perfecto nuevamente. Si esta información es verdadera, esto quiere decir que el desafío de sentencia y bienestar lo gana el equipo pibe. Como todos sabemos, el desafío 20 años se convirtió en el programa más visto durante las noches en Colombia. Por lo que cientos de personas se conectan para poder ver a sus participantes favoritos. Pese a su éxito, el reality ya está en su parte final. Comentan por redes sociales que los eliminados en este ciclo serán Alejo y Luisa. ¡Suscríbete al canal!